Hoy despierto sin olvidar Tiempos pasados sin esconder El odio a la felicidad atal Sentado pensando lo que soné Especies oscuras en mi mente No puedo imaginar Estoy en el mismo lugar Casher y yo Estar en el mismo lugar Casher y yo Todo este tiempo me puse a pensar En esta vida que tanto me dio amor Mirando un poco a más allá No fue la suerte que me acompañó Fueron las noches que juntos los dos pudimos Llegar a un mundo superior Estoy en el mismo lugar Casher y yo Estoy en el mismo lugar Casher y yo Casher y yo Casher y yo Casher y yo